Como ya es tradición del Puerto Salvador Allende, el arte sacro de las alfombras pasionarias de León ha sido recreado en el Paseo de las Alamedas para que sea disfrutado por los visitantes de este importante centro turístico. Venimos a representar lo que es el arte sacro, estamos representando lo que es la Semana Santa y enfocándolo aquí para que haya una exhibición y así la gente disfrute lo que es el arte de Nicaragua. Y no nos podemos quedar atrás con esta tradición, vienen los compañeros artesanos desde León, a elaborar estas alfombras pasionarias que vamos a estar exhibiendo hoy y mañana aquí en el Paseo de la Alameda del Puerto Salvador Allende. El puerto también tiene programadas otras actividades como el almíbar más grande de Nicaragua durante la cual se entregarán 10.000 porciones de manera gratuita este Viernes Santo. Esto va a ser aquí en la Plaza de Colores, son aproximadamente 10.000 porciones y todas van a ser totalmente gratis para las personas que nos visiten. También el sábado se presentarán las judeas a partir de las 5 de la tarde con la participación de más de 100 actores y actrices. El domingo cerrarán con un concierto de música veranera.